¿Qué tal amigos de Código San Luis? Pues bueno, estamos de manteles largos con la visita de Juan Manuel Navarro Muñiz, él es candidato a la presidencia municipal de Soledad de Graciano Sánchez, un municipio que está creciendo enormemente y que bueno, en estos momentos tendremos una charla, plática, no entrevista, es una plática de amigos con el licenciado Juan Manuel Navarro Muñiz. ¿Cómo estás licenciado? Muy buenos días. Hola Güero, bien, bien, buenos días, un gusto saludarte, un gusto encontrarnos nuevamente, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, una gran persona el Güero. Gracias, Luis. Y gracias por la invitación, gracias por tenernos aquí y aprovechar el foro para toda la gente de Soledad, efectivamente candidato a la alcaldía de Soledad. Así es. El mejor municipio de todo el estado. Eso es todo mi licenciado, pues bueno, te voy a decir Juan Manuel o Navarro, cómo me salga porque de repente me sale que Juan Manuel y de repente Navarro. Yo te voy a platicar algo en esa charla, ¿no? A mí donde vamos a las colonias, soy abogado de profesión, estudié licenciado en Derecho, pero donde vamos en las colonias me dicen, oiga ingeniero, oiga maestro, oiga profesor, oiga licenciado, mira, y va, o sea, lo importante es que la gente te conoce y te dice. Y se acerque a ti. Sí, así que si tú me dices Juan Manuel o Navarro, mucha gente se refiere a mí como Navarro, pero yo no tengo ese tipo de problemas de títulos o de, como te digan, ¿no? Bueno, te voy a decir Juan Manuel y ya próximamente presidente. Muchas gracias. Ya falta poco, con la ayuda de todos los soledenses, ¿no? Así es. A ver, pues, vamos a comenzar y te quiero preguntar quién es precisamente Juan Manuel Navarro fuera de la política. ¿Quién es, cómo se visualiza Juan Manuel Navarro para que la gente conozca al candidato? Sí, mira, ¿quién soy, no? Lo hemos venido manejando. Afortunadamente, esta campaña ha sido más de propuesta con la gente, ¿no? Hay candidatos u otras campañas en donde tienes que hacerles saber quién eres, ¿no? Así es. Afortunadamente, la gente me conoce en soledad. ¿Quién soy Juan Manuel Navarro para toda la gente que sigue Código San Luis? Un medio muy, muy importante en soledad, con muchas vistas, mucha gente lo sigue. ¿Quién soy, no? Soy el menor de nueve hermanos. Estudié la carrera de Derecho, la ejercí en su momento, en su tiempo trabajé en la Fiscalía, en la Reforma Agraria. Así es. Y desde hace 15 años aproximadamente, estamos trabajando en el municipio de Soledad. Tuve la bendición de Dios de estar en una dirección que se llama Dirección de Infraestructura y Fortalecimiento Municipal, donde ahí nacieron los programas, bueno, donde ahí crecieron todos los programas sociales de soledad y tuvieron su origen. Ahora sí que es la cuna de los programas sociales hoy del Estado, ¿no? Así es. Que hoy los ves casado, con una hija que conoces. Sí, sí, claro. Y amiga de tu hija también. Así es. Y bueno, Juan Manuel Navarro fue chico, fue niño. ¿Era travieso? ¿Era tranquilo? ¿O le sacaba las canas antes de tiempo a la mamá? ¿Quién era Juan Manuel Navarro de chico? Fíjate que siempre fui muy tranquilo. O sea, mi tema o mi ocupación siempre era andar jugando fútbol. Ese era como mi hobby, ¿no? Y me llevó, la verdad, también a buenas acciones, ¿no? Porque en primaria, en la primaria, en quinto y sexto de primaria, fui seleccionado estatal. Para, fuimos a Monterrey y a México a un nacional. Ok. Y entonces yo le decía a mi mamá, es que sí, está bien, sí conviene que yo ande jugando en la calle y en los campos. Porque, o sea, sí tuvimos, o sea, conocí en ese tiempo, nos sacaban, nos llevaban a los juegos. Pero muy tranquilo, ¿eh? O sea, muy responsable con la escuela siempre. Era lo que mi mamá siempre me pedía. Primero la escuela y luego ya todo lo que quieras. Pero muy, muy tranquilo, ¿eh? Muy, muy responsable en tema de tareas. Pero el tema del deporte, del fútbol, siempre fue mi... ¿Cuál era la posición que jugabas? Centrocampista. O sea, medio de contención. Ah, medio de contención. Ok, distribuía. Y luego me jugaban, me juntaban como central y... Ah, o sea, siempre estabas ahí distribuyendo y partiendo el queso. Así es, nos ha gustado siempre... ¿Te ha gustado partir el queso? Repartir. Repartir y dar a los demás. A los demás, sí. Pues, bueno, esta... Bueno, y aprovechando ya que mencioné a mi mamá, bueno, digo, no quiero pasar a ser percibido. Un saludo a todas las mamás de Soledad, a todas las de San Luis, a todas las de México. Un abrazo grande y muchas bendiciones para todas nuestras mamás. Hoy es 10 de mayo, Día de la Madre. Y, pues, la verdad que, pues, bueno, una felicitación a todas aquellas mamás que... Que es, pues, bueno, que es su día y que están festejando en este momento. Y, bueno, ¿por qué Juan Manuel Navarro quiere ser presidente de Soledad de Graciano Sánchez? Fíjate que es una inquietud personal. O sea, te decía que hace 15 años que entramos a Soledad, a Infraestructura, y vimos cómo puedes ayudar a la gente. Ajá. Y vimos cómo podías cambiar vidas, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Con apoyos, con programas sociales. Y vimos cómo les cambiaba la vida a la gente en el tema de obra pública. Porque esa dirección, güero, era la encargada de entregar programas sociales, pero también de generar la infraestructura en Soledad. Entonces, vimos cómo le cambiaba la vida a la gente, ¿no? Te voy a poner casos de la Rivas Guillén Norte. Donde ayer estuvimos en un prefestejo a las madres ahí en la Rivas Norte. Y la gente me decía, yo me acuerdo de usted, Navarro, cuando andaba en la avenida Rivas Guillén Norte, la principal, güero, la que empieza ahí en Río Verde y termina en Valentín Amador. En la que era de tierra. O sea, era una montaña rusa, literal. Y tuve la fortuna y la bendición de Dios. O sea, esa la iniciamos con don Ricardo Gallardo Juárez, aquí le mando un saludo afectuoso. Y ahí la gente se acuerda y dice, es que usted andaba caminando aquí. Y las máquinas y decían, no hombre, ¿cuándo la van a terminar, no? Entonces, tú ves a esa gente hoy, a esos niños, cómo les cambiaste la vida con una vialidad. Pero deja de eso la vialidad, con sus drenajes, con su agua, con sus banquetas, con su iluminación. La verdad, eso me mueve a mí y hoy en día eso es lo que hoy me trae, ¿no? De generar más bienestar para Soledad, de seguir ayudando a más gente, ¿no? Y la dinámica de nosotros siempre ha sido ayudar, güero. Sí, sí, sí. Servir. Así es. No servirnos, ¿no? O sea... Que es muy diferente. Que es totalmente diferente, ¿no? Seguimos siendo la misma persona de toda la vida, con los mismos valores que te inculcaron en la casa. Y eso es lo que me motiva a mí, a transformar a Soledad. Soledad es mi casa. ¿Qué quieres? Pues lo mejor, ¿no? O sea, para la gente de Soledad. Te decía, y reitero, la reunión de ayer con la gente en Las Rivas, y dicen, pues es que la verdad creíamos que iba a ser imposible cuando usted venía con El Pollo, cuando venía con Gil. Y hoy en Las Rivas Norte estamos prácticamente cerradas, güero, las pavimentaciones. Sí, iluminación que es lo principal. Y eso es lo que me mueve a mí, no ayudar a mucha gente a servirle a la gente, ¿no? Eso es lo que me mueve. Y eso, bueno, es lo más importante porque con eso puedes caminar ahora con la cabeza de frente, con la cabeza hacia arriba, y no agachar y pedir el apoyo, ¿no? Sí, fíjate que esta campaña, yo lo reitero, ha sido una campaña fuerte, intensa, ¿no? Como debe ser todas las campañas, ¿no? Sin minimizar a nadie, ni darle el valor real a la campaña, ¿no? Ah, claro. Y me siento muy cómodo porque a la colonia que voy, pues te reciben bien, con la cabeza en alto, no les hemos robado nada a nadie, no le debemos nada a nadie. Y la gente hoy en Soledad percibe esta campaña con mucha alegría, o sea, hoy con mucha emoción, y eso me permite a mí caminar, y eso también te da a ti las condiciones de que la campaña se te haga muy tranquila, relajada, no traes esa presión de, híjole, aquí les queda, digamos, a esta gente, o no les hemos hecho lo otro, ¿no? A donde quiera que vamos, fíjate que, gracias a Dios, tenemos un testigo fiel de lo que hemos hecho. O sea, a la colonia que vamos, por ejemplo, hemos ido a cabecera, estuvimos en días pasados en la colonia Las Higueras, y les decía, pues es que aquí venimos hace seis años a hacer esta área recreativa. Pues la gente, sí, pues me acuerdo que usted vino y hicimos unas cazoladas, y vas a Las Rivas, y dicen, pues las calles de Las Rivas, y vas a la primera de mayo, la unidad recreativa, y las pavimentas, o sea, a donde quiera que vamos, güero, bendito Dios, la gente te recibe bien, porque vas con la frente en alto, vas tranquilo, de que, pues tu trayectoria en el gobierno municipal ha sido honesta, ¿no? Y limpia. Así es. Bueno, ¿y cuál es la propuesta que Juan Manuel Navarro le da a la gente de Soledad? ¿Qué le ofrece a la gente de Soledad de Graciano Sánchez? Que, pues bueno, como bien lo acabas de mencionar, no hay necesidad de ofrecer, porque ahí están los hechos. Sin embargo, ahorita, pues también busca mucha gente que el apoyo de Juan Manuel Navarro de llegar a la presidencia municipal. Sí, fíjate que hoy en Soledad, lo que queremos para Soledad, ¿o qué le ofrezco yo a la gente de Soledad? Primero, pues le ofrezco mi experiencia, mi honestidad, mi transparencia con todos los soledenses, y que desde el primer día de gobierno vamos a trabajar, güero, porque tenemos la experiencia y la capacidad, nos vamos a estar aprendiendo durante un año, y luego un año trabajas y el tercero te despide, ¿no? Es como un denominador de los alcaldes, ¿no? Así es. Entonces, ¿yo qué le ofrezco a Soledad? Vamos a convertirlo en el mejor municipio para vivir. Vamos a conocer el mejor municipio de todo el estado. ¿Y qué le ofrezco? Hay un tema que lo traemos ya en la agenda, güero, de toda la campaña, que le ofrezco a la gente de Soledad que vamos a solucionar el problema del agua en Soledad. Hoy en Soledad, el problema que tenemos es el agua. No hay agua, o sea, no tenemos, no tenemos abastecimiento del organismo operador, no tenemos el respaldo de ese organismo. Entonces, el municipio, a sus posibilidades, a su alcance, pues, renta pipas, les lleva pipas a la gente y procuramos darle en la medida nuestras posibilidades. Se están haciendo ya los estudios, güero, para poder separarnos del Interapas. O sea, la anterior alcaldesa, Leonor, lo intentó, le avanzó poquito, ya creó ella la dirección del agua en Soledad. Mucha gente no lo sabe en Soledad, pero ya se creó la dirección, ya existe una dirección del agua que está trabajando ya en los estudios. Igual este equipo de campaña ya lo está analizando y tenemos los números, pero primero, los números, los pesos, que son los que importan. Soledad reporta muy buenos ingresos al Interapas, nada más que no los ve de vuelta. Entonces, tenemos los números y nos da la certeza que con esos números tenemos para operar el organismo. Tenemos agua, tenemos pozos en Soledad, que hoy en día el reclamo de la gente nos dicen, oye Navarro, es que vienen las pipas de Interapas a cargar los pozos de Soledad y se llevan el agua a la capital. Entonces, eso es lo que yo me ofrezco también a comprometerle con la gente en Soledad a solucionar el problema del agua. Muy bien. Ese es uno que, la verdad, lo traemos desde el inicio de la campaña y sabíamos que ese iba a ser el tema, ¿no? Así es. Y lo fuimos tocando, sintiendo con la gente. Una de las peticiones principales de la gente. que es lo que más te pide la gente hoy en día, ¿no? Así es. ¿Y qué queremos también? Bueno, pues, queremos invertir en Soledad. Queremos que las empresas inviertan en Soledad. Queremos que vean que en Soledad es un municipio seguro, políticamente. Así es. Y seguro en cuanto a seguridad. Digo, es un gobierno que lleva cinco administraciones. Entonces, el inversionista siempre busca un lugar donde dices, yo no voy a invertir mi dinero en donde hay un municipio inestable, inestable, ¿no? Políticamente, ¿no? Así es. Y lo ves hoy con fraccionamientos como Valle de la Palma, creciendo enormemente. Este, ves con otros fraccionamientos en Puerta Real que siguen creciendo y siguen, este, desarrollando. Eh, ya complejos habitacionales en la cabecera propia, bueno, en la calle Negrete. Y bienvenidas a esas inversiones y eso nos da a nosotros la tranquilidad de que el inversionista dice en Soledad es tierra segura. Así es. Entonces, eso queremos también atraer inversiones, generar un tema de una zona industrial al norte del municipio, rumbo a la comunidad enrique estrada, están las condiciones, ya hay algunas empresas que se instalaron y eso es lo que, lo que vamos a hacer. Ser una zona industrial. Una zona industrial para acortar tiempos, bueno, la gente de Soledad, hay buena mano de obra en Soledad, la movilidad va a ser importantísima en Soledad. Con esa obra que hoy encabezó el gobernador que arrancó en días, en semanas pasadas que es el río Santiago. Así es. Que te va a llevar hasta Palma de la Cruz en menos de ocho minutos. No, o sea, y la conectividad del boulevard de la Palma de la Cruz al aeropuerto a cuatro carriles. O sea, están las condiciones, se han ido preparando las condiciones para poderlo concretar, ¿no? Muy bien. Aparte de, del agua, de lo que es la zona industrial, que son puntos, pues bueno, la principal del agua es fundamental, es el líquido que nos da la vida, vamos a decirlo de esa manera, y pues bueno, si le ofreces el agua a la gente va a estar sumamente contenta. La zona industrial, pues es crecimiento para Soledad de Gracianos y es economía para el mismo municipio. La infraestructura. La infraestructura, bueno, o sea, está pasando otro detalle también que quiero que la gente, digo, la verdad, yo encantado de estar aquí y las veces que me inviten vengo, porque, digo, el medio es muy, muy visto en Soledad. Vamos a hacer un relleno sanitario, bueno, que hoy no tenemos. Hoy se renta ahí por la gente, por el fraccionamiento Puerta Real y el Zapote, Rancho Nuevo. Estuvimos con la gente de Puerta Real el jueves, por ahí miércoles, ya no sabes los días, pero le hicimos el compromiso porque ellos son uno de los afectados. La gente entiende que ese relleno, ese tiradero existía antes de que ellos llegaran, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué quiere? la mancha urbana viene absorbiendo ya zonas de las orillas de Soledad. Entonces, vamos a construir el relleno sanitario en Soledad en este trienio. Indudablemente, vamos a ampliar y a crecer nuestra flotilla vehicular de los caminos recolectores de basura. Y estamos haciendo un compromiso con toda la gente y de igual de Juan Manuel Navarro que la basura debe de pasar en Soledad cuando menos tres veces a la semana. Y la gente lo dice es que es un punto o sea... Perdón, es un punto que creo que muchos candidatos nunca tocan y es un punto muy importante en lo de la basura, en lo del complejo este de la basura porque sin duda alguna pues bueno, esto implica pues contaminación pero si Juan Manuel Navarro se preocupa por eso la gente agradece y sabe que Juan Manuel Navarro tiene las propuestas ideales, ¿no? Sí, y mira, decirle a la gente Soledad también, ¿no? Porque luego este... Nunca falta la gente malintencionada, ¿no? Que malinforma, ¿no? Digo, o sea, vamos a construirlo, o sea, lo más fácil para nosotros como municipio o para mí como Juan Manuel Navarro candidato y próximo alcalde Soledad pues lo de menos es concesionar el servicio a la basura, ¿no? Claro, pero nosotros queremos operarlo, o sea, nosotros queremos tener nuestra propia infraestructura en ese tema, o sea, no estamos optando por una concesión, mucho menos el alumbrado público lo vamos a renovar en su totalidad en Soledad con recursos propios, o sea, no estamos pensando tampoco en concesionar el alumbrado público que luego suele ser un... Un conflicto. Y un conflicto, o sea, un común denominador en muchos gobiernos municipales y después te genera un conflicto, ¿no? Así es. Entonces, lo que queremos nosotros es que Soledad sea autosuficiente en el manejo de la basura en el alumbrado público y yo creo que tú lo acabas de decir, nadie le quiere entrar a esos temas, nadie le atora, como se dice, y nosotros sí, o sea, nosotros reconocemos que tenemos que mejorar el servicio de la recolección de basura, que tenemos que mejorar el servicio del alumbrado público, que tenemos que tener una respuesta inmediata y así está trabajando con unos programas en donde te pueden detectar cuando una lámpara esté fallando y desde un centro de monitoreo tú vas a poder ir directamente ya a sustituir la lámpara, o sea, tenemos que ir a acuerdo con la nueva tecnología, ¿no? Y no quedarse semanas y semanas sin arreglarse. Sí, o que estés esperando los reportes, ¿no? Exacto. Digo, vienen la verdad cosas buenas, Soledad, lo dice nuestra frase, va a ser el mejor municipio de San Luis Potosí, va a ser el municipio número uno, es cierto y vamos fuerte en ese tema. Salud, salud, mire, es lo importante, bueno, el tema, lo platicamos con la gente, nosotros queremos colaborar con el gobierno de la ciudad, es un tema de salud, este, primero, decirle a los trabajadores municipales, a los que estamos obligados nosotros para con ellos, vamos a mejorar también sus servicios de salud para todos los trabajadores del municipio, para el público en general, para la habitación de soledad, pues todos sabemos el tema de salud es un tema estatal, pero queremos sumarnos ahora nosotros, al contrario, a veces le pedimos mucho al gobierno, entonces hoy queremos decirle al gobierno en qué le suma soledad en el tema de salud, de equipar a los hospitales, en qué tema presupuestal le podemos ayudar nosotros, eso es lo que queremos, que hay una atención médica para toda la gente de soledad, y eso es un tema, un trabajo muy en conjunto con el gobierno, la gente también lo entiende, dice, bueno, pues sabemos que el municipio no cuenta con hospitales, no hay un municipio que tenga un hospital suficientes, pero le decimos a la gente, sí le podemos sumar al estado, o sea, no dejarle toda la carga al gobierno del estado, nosotros tenemos en soledad, pues casi 15 años lo que tienen nuestros gobiernos, donde hay una brigada que tiene, que paga el municipio de soledad, esa brigada se compone de un vector, una enfermera, este, y un auxiliar médico, ¿no? Y llevan medicamento, un día van a, por decírtelo, no por decírtelo, un día van a Ventura, atienden a la gente, otro día van a Tinaja, Purísima. Salud móvil. Así es, hay casitas de salud en donde el municipio le ha estado apostando con ellos, pero queremos apostarle más con el tema del estado. Muy bien, seguridad. Seguridad, bueno, fíjate, es un tema bien importante y también que muchos te pueden, lo agarras como bandera política, ¿no? Cuando tú no eres gobierno, te empiezan a decir, ¿no? Que está mala seguridad. Pues la seguridad es un fenómeno nacional, pero no queremos que en soledad también digamos y nos conformemos con eso, ¿no? En soledad, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a apostar por los chavos. Ok. Vamos a lanzar convocatorias, vamos a captar a jóvenes, pero con vocación de servicio. Ok. O sea, no jóvenes o señores como tú y como yo que ya digamos, puta, me quedé sin chamba, fíjate de policía, ¿verdad? Pero pues no traes vocación, o sea, no traes experiencia, vocación, ni las condiciones, ni las aptitudes. O el cariño que se le debe tener. O el cariño que le tienes que tener, ¿no? Entonces vamos a lanzar convocatorias para ver jóvenes que quieran ser policías en soledad, capacitarlos. Va a ser la mejor, la policía mejor pagada del Estado, la policía municipal y la de policía vial, las fuerzas. Bueno, tú y yo las conocimos como tránsitos y policías, bueno, hoy te dice el sistema nacional. Como los camarindos. Ándale. Hoy el sistema nacional te los marca como policía vial y fuerzas, este, civil, fuerzas. Civil municipal. Ajá. Este, queremos que la policía de soledad sea la mejor pagada de todos los municipios. Y eso implica, pues una seguridad más profesional. Más profesional, mayor presencia, mayor equipamiento. Hoy, yo digo, conozco el tema, estuve un tiempo en la entonces procuraduría, trabajamos en el tema de seguridad pública también en la capital, por ahí del 2004, ahí estuvimos también en una administración. Entonces, conocemos el tema, ¿no? O sea, necesitamos equipar a la policía, porque la policía preventiva es eso, para prevenir, para inhibir. Así es. Entonces, con mayor presencia policial, con mayores elementos, con mayor equipamiento, pues empiezas, obviamente, a disminuir los índices, ¿no? Y le da seguridad a la gente. Y le damos a la seguridad y la percepción de la gente te va a decir, pues me siento segura, ¿no? De por sí soledadar seguro. Así es. Y con mayor profesional, y eso es lo que queremos en el tema de seguridad. Y sobre todo, también, algo importante, que los mandos, los directivos de soledad, de la policía, la director general, director de fuerzas municipales y el de policía vial, sean de soledad, güey. Eso es lo principal. Que le tengan el amor al músico. Que tú te digas en San Lorenzo, porque sepan dónde está San Lorenzo, ¿no? Porque luego ahí. Así es. Que no saben ni dónde queda la colonia. Yo ahí vivo, entonces, yo quiero ser policía. Bueno, algo importante, como nos vemos, como somos bien atléticos, tú y yo, el deporte. El deporte, ¿qué beneficio tendrá con Juan Manuel Navarro? Mira, vamos a impulsarlo mucho. De hecho, te voy a adelantar. Conoces perfectamente la Unión Deportiva 21 de Marzo en la Colonia San Antonio. Lo queremos ser un complejo deportivo, así como lo oyes, o sea, un complejo. Y está el terreno para... Las condiciones están dadas, bueno. Exacto. Queremos ser un complejo deportivo fregoncísimo en soledad para todos los atletas. Tiene una pista olímpica ahí el campo. Ajá. La queremos, la vamos a hacer de tartán. De tartán. Le vamos a meter todas las condiciones, hacer canchas, gimnasios de primera en la Unión 21 de Marzo. En la Colonia San Felipe tenemos pensado hacer un... El auditorio lo conoces, pues estás por ahí cerca. Sí, sí, sí. Histórico. Ajá. Queremos hacer ahí un auditorio para básquetbol con duela, la cancha, con vestidores, regaderas, para que todas las escuelas de soledad puedan hacer sus torneos ahí, las colonias. O sea, darle esa vida a las colonias y que tengan un lugar donde la gente vaya a practicar un deporte, ¿no? Lanzar una liga en soledad. Queremos hacer ese... Específicamente el auditorio de la San Felipe lo vamos a hacer un auditorio para jugar básquetbol con duela, con vestidores, con regaderas, digno de la gente de soledad. Así es. Y en el tema de esparcimiento para nuestros jóvenes y nuestros niños y las familias vamos a concretar con el gobernador, con Ricardo, el Parque Tangamanca 3 en soledad. Así es. O sea, ya lo cantó. Ya lo ha anunciado ahí. Así es. Leonor ahí, Leo, se le complicó un poquito el tema de la tierra para ubicar el parque. Este equipo de campaña que está trabajando ya vamos avanzados con los lugares y lo vamos a concretar en este trienio. O sea, no podemos... No puedes dejar una inversión tan grande del gobierno de 200, 300 millones para un parque tangamanga, híjole, o sea, no la... Esa es la verdad, créeme, lo de las cosas que a mí me ocupa ahorita. Así es. De que no la vamos a dejar ir. O sea, no puedes aprovechar un espacio tan grande y una inversión tan... Y que le dará un pulmón enorme a la ciudad también. Así es, a toda la gente de soledad. Pues bueno, ya la gente de soledad esté tranquila, tendrá su parque tangamanga número 3. Y bueno, pues bueno, vamos a hablar sobre... Es la oportunidad... Estás hablando del crecimiento. Acabas de tocar el tema de Ricardo Gallardo. Es la oportunidad de soledad de Graciano Sánchez de crecer porque va a haber una sinergia con gobierno del estadio... Del estado, perdón, donde está Ricardo Gallardo. Básico, fundamental, bueno, o sea, por eso lo venimos diciendo, vienen los tres mejores años para soledad. De hecho, hoy este gobierno de Leo, de Leonor, le fue bien, la verdad, o sea, le fue súper bien. En soledad, la experiencia que te digo es cuando estuve en infraestructura, venías a tocar puertas a la CEDESORE, no hay dinero. Ibas a la CEDUBOB, no hay lana. Ibas a... En aquel tiempo la CEDESOL y luego después fue la CEDATU, no hay lana. O sea, nunca recibimos apoyo del gobierno del estado. Entonces, hoy con Leonor Moyola se recibió, la verdad, más de mil millones en este trienio de parte del gobierno y yo la verdad, aprovechando la amistad, la cercanía que tengo con Ricardo, lo vamos a lograr, o sea, vamos a hacer, tenemos que aprovechar que está un soledense en la gobernatura, que es amigo del próximo presidente municipal de Soledad y que tiene un cariño igual que yo por Soledad. Entonces, tenemos que obtener... Aprovechar. Aprovechar, tenemos que obtener los beneficios del gobierno del estado, pero pues obviamente el compromiso que hacemos con el gobernador es que tenemos los proyectos, tenemos las herramientas para poder decir, mira, aquí queremos hacer esto, vamos 50-50 o las aportaciones que diga el gobernador, pero tenemos las herramientas para decirle en qué lo queremos usar y aquí ya estamos trabajando con los proyectos, que es importantísimo. Lo que es un hecho es que con Juan Manuel Navarro Soledad crecerá y crecerá bien. Sí, le tiene que ir bien a Soledad, digo, si las administraciones han sido buenas, excelentes con los gobiernos gallardistas, en esta es el despunte de Soledad. Ese es el compromiso que asume Juan Manuel Navarro. Muy bien, pues bueno, te voy a hacer una preguntita, una pregunta, pero nada más me vas a responder con una sola palabra. Con una sola palabra. Ahí va. Soledad. Y no hablo de una mujer, sino de Soledad y Graciano Sánchez. No te puse nervioso, dije, espérame. No, 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 no me trae ninguno recuerdo. Este, pues no te puedo decir una sola palabra porque Soledad es mi casa. Ok. El mejor lugar para vivir. Seguridad. Importantísima. Agua. Básica. Familia. Todo. Gallardo. Amigo. Juan Manuel Navarro. Soledense. Comprometido. Bueno. Enchiladas potosinas o tacos rojos. No, enchiladas potosinas. Coca o Pepsi. Coca. Frío o calor. Hijo, frío, no. El calor no te gustó. No, no, no. Pero es que en el frío andas todo enchamarrado y luego parece que. Pero como quiera ya te abrigas y ya te pones unos guantes. Luego dicen, mire, ahí va el gordito. No, espérenme, son unas chamarras. Pero este calor está impresionante. ¿verdad? Y más en este tiempo. Y más en este tiempo. Y ahí, decirle a la gente de Soledad, que se cuide, cuiden a sus niños, denles de beber agua, que no tenemos, pero hidrátenlo, la verdad, cuídense esos, que los golpes de calor son cosas serias. Sí, la verdad que sí, es una, está infernal ahora sí el calor. sí está. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿América o Chivas? Pumas. ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Siempre has sido pumista? Siempre, toda la vida. A ver, dime algunos jugadores importantes. Fíjate que ahí me la inculcó mi hermano, uno de mis hermanos. Ajá. Él era pumista y ahí empezó a llevar, íbamos a Ceú, cuando venían aquí los Pumas, pues era, fíjate que te hablo de cuando venían a jugar contra los Cachorros. ¿Con los Cachorros? De los otros, mucha gente dice, no, que de los Santos, no, yo, de los Cachorros. Uno de los Cachorros. ¿Sabes quién era mi ídolo en aquellos tiempos? Nery Castillo, yo estaba chiquillo. El de la Atlético de Copacolino. El 7, sí. Ajá, sí, claro, que después su hijo jugó, también Nery Castillo. no, no, no brilló tanto como el papá. Como el papá. ¿Y de los Pumas de quién te acuerdas? Pues, del mejor jugador de México en la historia, Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. A ver, Hugo Sánchez, Rafael Márquez, Jorge Campos, y Cocteo Mublanco, para ti el mejor. Hugo Sánchez. ¿Por? Mira, Hugo Sánchez, es lo que hizo en Europa, o sea, fue, no sé si sea el primer mexicano, o el que ha ido a Europa a jugar, pero sí el primer mexicano, que ha sido cinco veces campeón boleador en la Liga de España, cuando era otro tipo de competencia, estaba más complicado, con todo en contra, ¿no? Acuérdate que le gritaban, indio, ofendían, racistas, y se sobrepuso a todo eso, ¿no? Y llegar a ser cinco veces campeón boleador en España, pichichi, dices, jugar la Champions, las Europas, o sea, digo, el buen Cuau, me gusta su juego, pero, me gustó, pero no tuvo. Y aparte estaba en el mejor de aquí, el Cuau. ¿Por qué? Así, después sube. Está bien, me voy a ir al Puma, está bien. Si me voy con Juan Manuel Navarro, ¿por qué no voy con Puma? Lo mejor. Vamos a recolgarnos el sábado. Muy bien. Oye, sí, Juan Gabriel, o Vicente Fernández. Vicente Fernández. ¿No te gustan las de Juan Gabriel? Sí, no, sí, pero tú pones una de las dos. Bien, eso es todo. ¿Banda o ranchera? No, banda. Banda. Muy bien, pues bueno, son todas las preguntas. ¿Querías alguna otra? No, no, no. Tú dime, si quieres te puedo hacer más. No, no, Con esas también. Otra ocasión que vengamos aquí a ver al güero. Ya te iba a preguntar, equipo favorito, pero no, pues ya me lo dijiste. Pues bueno, faltan 22 días para la elección, sí faltan 22. 22 días, sí. ¿Cómo se ve Juan Manuel Navarro el día 3 de junio? Me veo junto con todos los soledenses, con toda la población de Soledad, con toda la gente que va a salir a votar por el verde, nos vemos como el futuro alcalde de Soledad. Muy bien. Ya para cerrar la entrevista y para estar más tranquilos, tres nombres que yo creo que en tu vida son fundamentales e importantes y que son los que te han dado este empuje y este brillo para poder estar saliendo adelante y sobre todo brindar lo mejor de ti. ¿Qué significa para ti, Karen? Híjole, todo, 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 es mi hija, es mi, su única hija y aparte es todo, ¿no? Es también por quien has trabajado, por quien has luchado, por, porque ves tú también en ellos, en los chavos que quieres darle las mejores condiciones, ¿no? O sea, para mi hija, para mí mi hija es todo, ¿no? ¿Tu esposa, Ana Lilia? Híjole, pues la mujer que también me ha ayudado a, a mantenernos en esto, o sea, un pilar fundamental en la casa, indispensable, básico, que es quien llega, si llegas medio apachurradón, pues te ayudan, te levantan, te dan ánimos, es un, es un, es una parte muy completa nosotros, fíjate, somos, obviamente es, digo, tú conoces a mi hija, conoces a mi esposa, somos tres, una familia mega chica, yo vengo de una mega grande, ¿no? Sí, 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 o sea, ¿tuviste miedo? No, no, fíjate que, que no, no sé, bueno, ya no se, no se dieron las, las, las situaciones, pero, o sea, mi mamá siempre me lo decía, oye, ¿por qué te quedaste con una? No, digo, mamá, pues ya, adiós, así lo quiso, ¿no? Así es. Digo, yo vengo de ser, somos nueve hermanos, soy el menor, y yo solamente tuve una hija, sí, sí, entonces, pero, o sea, fuimos los tres, somos siempre a donde, vamos juntos los tres, o sea, así es, o sea, yo llego a la casa y que a cenar, y cenamos los tres, y salimos a cenar, salimos los tres, y en la mañana vamos al parque, y vamos los tres, bueno, de repente mi hija ya por la chamba, a veces el sábado se quiere quedar a descansar un poquito más tarde, pero representan ellas todo, ¿no? Para mí. Muy bien, bueno, la última y con la que cerramos, yo sé que, pues bueno, acabas de pasar por un proceso complicado, este, pero bueno, a final de cuentas, Rosa, Muñiz Prado, ¿qué le gustaría decirle Juan Manuel Navarro a Rosa Muñiz Prado en este momento? Fíjate que, yo, ahorita estamos en estos prefestejos, bueno, en esta semana, yo siempre le decía a la gente, no, yo tuve la bendición de nunca quedarme guardado para nada con mi mamá, o sea, lo que yo sentía se lo decía, sentía ganas de abrazarla, la abrazaba, de besarla, de apapacharla, o sea, a mi mamá siempre, nunca me quedé con, con nada, o sea, y yo te lo digo a la gente, tengas la oportunidad, abrázala, bésala, o sea, porque no sabes, ¿verdad? y qué te puedo decir de mi mamá, pues fue una parte importantísima, dicen que siempre los hijos quieren más a las mamás, y las hijas al papá, pero, pues en este caso, con mi mamá, pues fue siempre pieza importante para ser lo que soy, o sea, si hoy, si estudié la carrera, mi mamá fue una pieza importantísima en la carrera, de no aflojes, no le bajes los brazos, échale ganas, saca la carrera, luego juegas, y la que me impulsó también a ser gente de bien, a formar una familia, y bueno, ella se fue con mi, ella supo de mi registro, del inicio de la campaña, y pues yo creo que desde el cielo, sabe que el 2 de junio vamos a ganar, va por ahí, muy bien Juan Manuel, te agradezco mucho esta entrevista, y que nos hayas permitido estar platicando contigo, y pues bueno, nada más te puedo decir, que le digas algo a los de soledad, pues decirle a toda la gente de soledad, a todas las mamás nuevamente, felicidades en su día, a las que tienen la dicha de toda de tener a su mamá, que bueno, doblemente felicitación, a las mamás que son papás también, en las familias güero, también doble felicitación, porque son las que sacan adelante el hogar, y a toda la gente de soledad, que salgamos el 2 de junio, que salgamos a votar, que refrendemos la transformación de soledad, saben la ruta, saben que estos gobiernos si cumplen, entonces decirle a la gente de soledad, que salgamos a votar, todo verde güero en soledad. Así es, pues bueno Juan Manuel, te agradezco mucho. Nombre güero a ti, y pues bueno estamos aquí. Cuando nos inviten nuevamente aquí estamos. Muchísimas gracias. Dale güero. Suerte. Pues bueno él es Juan Manuel Navarro, es candidato a la presidencia municipal de Soledad de Graciano, yo soy Juan Ignacio Prado, y bueno es un gusto y un placer que nos hayan acompañado, en esta pequeña entrevista, de Código Sánchez.